Hola. Demet Özdemir fue visto con una invitación especial tras regresar a casa. Muchos nombres famosos, además de Demet Özdemir, acudieron a la misma invitación. Sin embargo, Demet Özdemir estaba un paso por delante de todos con su actitud humilde y encantadora. ¿Los turcos aman mucho a Özdemir? El motivo de este amor es que la bella actriz es una plebeya. No es arrogante. Muy amigable y lindo. Habla sobre cómo te sientes. No se considera superior al pueblo. Esto hace que nos encante. Es difícil ser una mujer bella y modesta al mismo tiempo. No todo el mundo puede lograr esto. Demet Özdemir estaba más hermosa que las otras mujeres la noche a la que asistió. El secreto de su belleza no es físico, reside enteramente en su rostro sonriente. Ella se ríe tan hermosamente. Actúa como quiere. Esto hace que a todos les encante. En esa noche especial, todos hablaron de la belleza y elegancia de Demet Özdemir. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor comparte con nosotros. ¿Desde qué país sigues a Demet Özdemir? Sería feliz si me escribieras.